¿Qué es la remodelación? ¿Qué es la remodelación? ¿Qué es la remodelación? Muchas gracias a todos, a los vecinos, muchas gracias por acompañarnos y estamos en la mejor disposición de colaborar, cuidar estas obras. Entre todos, los invito a que entre todos cuidemos la obra porque es una obra en beneficio de nuestros hijos, nietos, bisnietos y lo que tengamos, ¿verdad? Y podamos ayudar a la conservación de esta zona y que nos ayuden todos. Todos, como un solo vigilante, pongamos las quejas al número 76 para que asista la policía y nos auxilie. El sector, esta obra que fue metida en una bolsa también de más de 5 millones de pesos y que de ahí se empataron recursos de estacionómetros para apoyar estos proyectos. Estamos muy contentos que la actual administración municipal que encabeza el contador Jaime Beltrán del Río tenga a bien seguir destinando recursos desde el organismo descentralizado de estacionómetros para obras de esta magnitud. ¿Cuál es el rubro que nosotros le podemos dar en parquímetros a esta obra? Nosotros lo vemos en estacionómetros que esta obra tiene un renglón muy importante que es los valores. Nosotros le apostamos también a los valores porque sabemos que al venir los papás con los hijos o las vecinas o los compadres a convivir en esta plaza, es una forma de rescatar ese tejido social que tanta falta nos hace para que ahuyentemos todas las malas influencias que puedan estar alrededor de nosotros por ahí tratando de influenciarnos. Pues bueno, es un gusto que también ya durante 7 años de venir apoyando el programa de rescate de espacios públicos, pues bueno, que bueno que se atiende en esta ocasión a este sector de delicias. Entonces, es, bueno, la obra es una parte muy importante de este programa, pero la parte fundamental que debe atender el programa de rescate de espacios públicos es buscar una cohesión social, que todos los vecinos, como lo decía el señor Holguín, pongan su parte para que este espacio se conserve y acompañado a la obra física, traemos acciones sociales, el programa contempla una serie de talleres, cursos, eventos, que seguramente ya algunos de ustedes ya están enterados y ya están por iniciar estas actividades sociales, que lo que busca es que los vecinos se conozcan. ¿Cuántas veces tenemos mucho tiempo viviendo en nuestra casa y a lo mejor ya al vecino de dos casas enseguida ya no lo conocemos? Igual y buenos días, pero hasta ahí. El chiste es, con esta serie de cursos y talleres, pues bueno, vamos a conocernos, que utilicen los espacios públicos, que pues bueno, son de ustedes y para ustedes. No solo para los niños, sino para toda la familia. Hoy los esfuerzos de la presidencia municipal, de Sedatu y de Estacionómetros, para el rescate de estos espacios que los teníamos abandonados, es trascendental entender precisamente, es donde toma el sentido social, es donde comprende el nombre de un programa. Ese programa le comentaba al arquitecto, ahorita el Marco Dosal, platicaba que los que conocimos esta área, aquí de los vecinos, nos damos cuenta precisamente por qué se llama rescate de espacios públicos. No solo es la inversión de la obra civil, es lo que falta por invertir en programas sociales para el buen funcionamiento de la familia, la convivencia sana, el esparcimiento y el crecer en un ambiente de sanidad física y de mental. Yo les quiero comentar que la obra civil, que costó más de un millón de pesos, va aparejada también con una inversión de casi medio millón de pesos en obras y programas sociales. Y yo les pido a los vecinos, de la manera más respetuosa y con mucho cariño, que cuiden esto, es su casa, es de ustedes. Háganlo valer, disfrútenlo y dejen que sus hijos disfruten también de este espacio, que vamos, todavía nos falta trabajo por hacer. Es el inicio de un proceso, de ir restableciendo las zonas marginales de nuestro municipio, para irlas acercando.